¿Cómo fue que empezaste con la pintura? de muy chiquita iba a un colegio que existía acá que se llamaba el Olivo School y bueno, y después durante toda mi vida empecé a ir a talleres ya cuando tenía 8 años y después fui muchos años maestra en el sur, en Tierra del Fuego y ahí tuvimos un hermoso taller de arte con arcilla que sacábamos de la tierra y los chicos cocinaban la terracota en un horno que se hacía a 800 grados con leña y había que mantener el fuego prendido, o sea que se hacía turnos de noche, fue muy lindo y después otra parte interesante es cuando vine de vuelta a Buenos Aires ahí ya me dediqué a la pintura profesionalmente empecé en talleres de artistas que me brindaron todo puedo decir que Auba Slimovich fue mi madre en la pintura y Víctor Chapp, mi maestro durante 10 años que me ayudó a recorrer el camino en el que hoy sigo transitando después de tantos años Recién hablábamos de las posibilidades que tiene un artista de mostrarse que no eran obviamente como antes que eran muchos menores ¿Cómo ves ese cambio ahora con el paso de los años? Bueno, en realidad ahora hay núcleos de artistas acá en Vicente López tenemos la Asociación de Artistas Visuales de Vicente López que ya tiene como 30 años es una asociación que nuclea a los artistas jóvenes a los artistas no tan jóvenes que empiezan ahora y les da la posibilidad de demostrarse y de que realmente la obra de ellos se complete con la mirada del público o del mundo del que lo observa que es una parte muy importante para el artista ser visto si no sería una tarea muy autista estar solamente con los cuadros para uno y nada más Usted también es profesora de arte de pintura cuéntale a la gente que está interesada dónde se puede acercar, el contacto Sí, cómo no Yo vivo en la zona de Vicente López, Florida y tengo un taller donde se trabaja de una manera muy especial donde seguimos una línea que se llama automatismo que eso no significa que se pinta automáticamente y nada más el automatismo significa tratar de volcar el inconsciente sin pasar por la idea del pensamiento es decir, para que el mundo interno se refleje para eso hay técnicas diferentes como la escuela de Miró, Dalí todos los surrealistas, ¿no? o los que hacían la escritura automática desde el manifiesto surrealista de André Bretón y es muy interesante porque lo más importante es que no es necesario saber, entre comillas, ni pintar ni dibujar lo que hay que tener es muchas ganas de aprender a usar materiales y de hacer una búsqueda en el mundo interno de cada uno Mi nombre es Rosy Simkin y puedo dar el número de mi celular 15 4533 3132 y mi mail rsimkin.com.ar